Headcanon de los hermanos Haitani Tu madre te vendió a un lugar de mala muerte. Estabas a punto de ser vendida. No parabas de llorar. Cuando te tocó, seguías llorando mientras te empujaban al escenario. La luz era tan cegadora. Estabas tan perdida en tu mundo, solo escuchabas a los asquerosos gritando cantidades absurdas de dinero. De repente, escuchaste 12 millones. ¿Realmente alguien pagaría eso por alguien como tú? 12 millones a la una, 12 millones a las dos, 12 millones a las tres. Vendida al caballero de lentes. Un hombre te jaló del escenario y te encaminó por un pasillo normal. Tú continuabas llorando. El hombre se paró en una puerta, él abrió y te metió ahí. Caíste al suelo. Era una habitación roja. Al fondo estaban dos chicos sentados en un sillón. Te levantaste de inmediato. Ven, acércate. Dijo uno. Sentiste un escalofrío enorme. Decidiste avanzar con cautela. Una vez más cerca de ellos, podíais verlos mejor. Eran dos gemelos. Estaban bien vestidos, con un traje azul. Tenían su cabello morado. La verdad eran bastante guapos. Bien, no seas tímida. Habló el chico de lentes y te jaló a su regazo. Tú temblabas del miedo. Cálmate, no te haremos nada. Dijo serio el otro gemel. Señores, por favor, no me hagan daño. Dijiste temblando. ¿Qué no oíste? Lo que te acabamos de decir. No te haremos nada. El chico te tomó fuerte del mentón. Cálmate, Ran. La estás asustando. Mira, te presento. Él es mi hermano Ran, Aitani. Y yo sonrindo. Y tú eres... Soy... Dices con la voz temblorosa. ¿Por qué estás aquí? Habló Ran. Mi madre me vendió porque para ella siempre fue un estorbo. Solo quería irse a vivir con su nuevo novio. Sin mí. Sí que tu madre era una... Bueno. Pero no te preocupes más por eso. Vamos, te sacaremos de aquí. Me da la mano, Rhi. Tomo su mano y me levanto. Todo el camino por el pasillo ibas tomado de la mano de Ran y Rindo. Por una extraña razón te sentías protegida con ellos dos. Head Canon de los hermanos Aitani parte 2. Te subieron a un coche para al final llegar a una casa muy grande. Estabas tan impresionada por el lugar. Siempre habías vivido con tu madre, la cual nunca te cuidó. Siempre iba de hombre en hombre. No pudiste ni estudiar, ni tampoco tenías lo que querías. Vivías en un apartamento muy chiquito. Cuando entraste a la casa era mucho más grande de lo que habías imaginado. Entraste de ellos tomados de la mano. Llegaste a una sala enorme, donde había varios chicos los cuales solo te miraban de arriba hacia abajo con mala cara. ¿Quién es ella? Dijo el chico de cabellos blancos. Ella es nuestra. Si quieres un título, ponle, es nuestra novia. Dijo el mayor de los gemelos. Los chicos miraban sorprendidos. Tú te sentías incómoda de estar vestida así. Después de eso, los Aitani te presentaron uno a uno los miembros de boten. No hiciste más preguntas. Los Aitani te llevaron a una habitación. Estaba sorprendida por el tamaño de ella. Era enorme. Eran como diez veces más grandes de donde vivías. Si quieres ducharte, ahí en esa puerta está el baño. No tenemos ropa de tu talla, pero puedes ponerte esto si quieres. Te dieron un boxer y una camisa. Te metiste escorriendo al baño. Sabía que estos chicos querían algo contigo. No era de más que pagaron tanto por ti. Estabas tan asustada porque jamás habías estado con un hombre y mucho menos ahora con dos. Headcanon de los hermanos Aitani parte 4 Me siento un poco menos tensa con ellos. Cada uno por separado se mete al baño y se pone su pijama. Después de un rato se meten en la cama y te hacen un campo en medio de los dos. Ah, ¿voy a dormir en medio de ustedes? Por supuesto, eres de nosotros y queremos que duermas aquí. Te metiste en medio de los dos. Te sentías incómoda sintiendo las miradas de los dos. Un rato después te dormiste. Estabas tan cansada que ni te diste cuenta. Cuando te despertaste en la mañana, tanto como Ran como Rindo te tenían abrazadas. Sentías tus manos alrededor de tu cintura. Por un momento te sentiste completamente tensa, pero viéndolos a los dos te calmaste. Es que la verdad que eran bastante guapos, aunque no entendías por qué te compraron justamente a ti. De repente los dos chicos abren los ojos y te miran. Te pones roja como un tomate después de eso. Los chicos se levantan y cada uno por separado se mete al baño. Después de un rato alguien toca la puerta y ves que es el mayordomo. Él entra con una bolsa y la deja en el sillón. Cuando vas y ves lo que es, es un vestido junto con alguna ropa interior y otras cosas más que podías necesitar para bañarte. Esto es lo que pudimos conseguir, Baurita. No te preocupes, te vamos a conseguir toda la ropa que tú quieres. Habla el menor de los Haitani. Te metiste al baño y te diste un baño caliente. Sentías como el agua caliente calmaba tus nervios. Cuando saliste, estabas peinando tu cabello. En cuanto termines, ve a la sala. Ahí te vamos a estar esperando. Dice Ran sin más y sale por la habitación. Mientras que Rindu simplemente te sonríe y se va. No sabes y no entiendes mucho la actitud de Ran. Ya que pareciera como que no te quiere ir, pero al final no te quiere dejar ir. Por otro lado, Rindu es un poco más amable contigo. No es tanto como su otro hermano. Te sientes confundida con la actitud de Ran, pero igual no decides tomarle mucha importancia. Así que terminas de arreglarte y vas y bajas a la sala para no hacerlos esperar. Cuando llegas a la sala, ves a todo Botten ahí. Te pones un poco nerviosa ya que los chicos casi no los conoces y no sabes cómo van a reaccionar. Headcanon de los hermanos Haitani parte 5, creo. Bajaste a la sala y llegaste a la altura de Ran y Rindu. En cuanto estuviste a un lado de ellos, se pararon y te tomaron de tus manos y salieron de la casa. Subiste al coche junto con ellos. El chofer condujo algunos minutos hasta que llegaron a un centro comercial. Vas de la mano con los dos chicos. Varias personas se te quedan mirando y te vuelves roja como un tomate. Van por diferentes tiendas y en cada una ves los precios de las cosas y te sorprendes. Puedes, agarra lo que quieras ya. Llevamos horas dando vuelta. Cálmate Ran, no la presiones. Puedes agarrar lo que tú quieras, no te preocupes por el dinero. Aunque te daba vergüenza, de todos modos tenías que tener ropa. Así que decidiste comentar agarrar diferentes vestidos, pantalones, blusas y más. Una vez que agarraste bastantes cosas, llegaste a la parte de la ropa interior. Te daba vergüenza entrar con ellos a la tienda, pero se veían que no se iban a ir a ningún lado. Entraste a la tienda y comenzaste a buscar conjuntos de ropa interior. De repente viene Rindo con un abo baby doll de mona roja mientras él tenía una sonrisa. Ran solo te veía andar de aquí para allá buscando diferentes conjuntos. Cuando terminaste, llevabas varias bolsas las cuales los guardias llevaban. Cuando llegaste a la casa con los chicos, estabas muy cansada y fuiste y acomodaste la ropa al cuarto de los jaitanes. Cuando te devolvías a la sala para estar con ellos, te topaste con el chico de cabello rosa. Sé que se llamaba Sansú. Te bloqueó el paso en cuanto te vio. ¿De dónde te sacaron esos idiotas? Estás hermosa. Te dice el chico muy cerca de tu cara. Por favor, señor, déjeme pasar. Señor, me lastimas hermosa si casi somos de la misma edad. Decides ignorar al chico y salir corriendo de ahí antes de meterte en problemas con los jaitanes. Headcanon de los hermanos Haitani parte 6 Llegas a la sala y están todos los chicos de la bandilla. La verdad es que el líder da bastante miedo. Comienzan a platicar de diferentes cosas que no entiendes. Mientras Ran te mira de mala gana y Rendou pues te mira con una sonrisa nada más. Estás demasiado aburrida así que te levantas y vas a la cocina. Ves a una señora la cual está haciendo la comida. No ves a nadie ayudándola. Así que decides animarte a ayudarla. Hola, disculpe, ¿puedo ayudarla? No, claro que no, mi señora. Usted no debe de estar aquí. Por favor, estoy demasiado aburrida. Aparte, no entiendo por qué no me deja. Aunque la señora se notaba nerviosa y no quería, decidiste empezar a cortar verduras y algunas otras cosas para la comida. En eso, mientras estás cocinando, llega Ran y te toma de la mano con fuerza. ¿Qué demonios estás haciendo? Te quedas temblando del miedo. Solo estoy ayudándola. Señor, la señora solo se ofreció a ayudarme. Es mi culpa. Discúlpeme, señor, por favor. No, no es tu culpa. Fui yo quien se aferró. Aparte, no tengo nada que hacer. No te molesta y no te afecta. Ran simplemente te mira con un aire de superioridad. Esteba, continúas ayudándole a la señora. Un rato después, la señora llama a los chicos y todos se sientan en la mesa. ¿Tú hiciste esto? Te dice Rindo. Yo solo ayudé a la señora. Ella fue la que lo preparó. Cuando todos terminan de comer, se vuelven a sentar en el sillón y vuelven a hablar de pandillas y de muchas cosas que tú no entiendes. Oigan, ¿cuándo me prestan a su nuevo juguetito? Dice con una sonrisa Sansú. Jamás. Y es mejor que te alejes de ella, idiota. Contesta Ran bastante enojado. Por su parte, el chico solo sonríe y se te queda viendo. Headcanon de los hermanos Haitani parte 7. Ay no, esto se está haciendo larguísimo. Han pasado meses desde que estás con los Haitani. Ya hasta le tomaste cariño. Aunque Ran es más seco contigo. Igual no te trata muy mal. Por otro lado, Rindo es diferente. Él es más amable y siempre te consiente. El día de hoy, se encuentran en un centro comercial. Porque querías comer fuera, pero no en esos restaurantes lujosos. Querías algo más sencillo. Un local de hamburguesas. Entran y los Haitani solo miran alrededor con desprecio. Bueno, Ran. A excepción de Rindo, el cual es más bien curiosidad. Piden cada uno un combo y se van a sentar a comer. Veo a los chicos algo raros. Les dije que no tenían que venir conmigo. Que podía venir sola. Debes estar con nosotros a todos lados. Decides ignorar lo que dice Ran. Y con mucha alegría comienzas a comer tu hamburguesa. Eras como una niña pequeña. Por un lado, Rindo es más amable. Hasta te daba papas fritas en la boca. Por otro lado, Ran es bastante seco. Hasta parece que no te quiere ni ver. Después de comer la hamburguesa, la cual Ran casi ni probó. Salen del lugar con ellos. Cuando de repente, alguien te grita. No puede ser. ¿De verdad eres tú? Volteas y ves al chico de cabello negro. Te das cuenta de que es tu amigo de la infancia. El cual llevabas años que no veías. El chico se va acercando a ti lentamente. No puede ser. Qué cambiada estás. Y te da un abrazo. Lo siento, no te reconocía. Estabas muy cambiado tú también. Tú y él comienzan a platicar. ¿Quiénes son ellos? ¿Tus hermanos? No sabes ni qué decir. Y te quedas callada. En eso se acercan a ti los Haitani. Y al mismo tiempo, los dos dicen. Somos sus novios. Headcanon de los hermanos Haitani, parte 8. Tu amigo se queda sin saber qué decir. Es una historia larga. Después te lo cuento. Le sonríes y deciden despedirse. En cuanto tu amigo se va, los Haitanis te toman con fuerza de la mano y te llevan al coche. Te suben en él. Los dos se sientan a un lado de ti mirándote fijamente. No queremos que vuelvas a ver a ese idiota. Habla molesto, Ran. Pero solamente es mi amigo de la infancia. Creo que no te quedó claro, ¿no es así? Ran te da un beso el cual es bastante rudo. No te queremos ver con nadie más. Eres de nosotros. Entiéndelo de una vez. Decides ya no contestarle a Ran. Nada más para no hacer más grande el tema. Llegas a la casa. Te bajas junto con ellos. Y ellos se quedan en la sala mientras tú te vas al cuarto. Cuando vas caminando, ves a Sansú. Que viene hacia ti. Comienzas a acelerar el paso. Cuando llegas a la puerta del cuarto, te metes. Y cuando estás a punto de cerrar, Sansú avienta la puerta. Se mete contigo a la habitación. Te pones tensa el miedo. Te vas haciendo para atrás hasta topar con la pared. Por favor, váyase antes de que lleguen los Haitanes. Dices con temor. ¿Por qué no te vienes conmigo? Yo te trataré mejor que ese idiota de Rindo. Y muchísimo mejor que el idiota de Ran. Ese que ni te habla. Se acerca a ti para agarrarte de la cara. Tratas de huir, pero Sansú te acorrala aún más. Está a punto de besarte cuando Sansú sale volando. Headcanon de los hermanos Haitani, parte 9. Te quedas en tu lugar sin moverte, cuando ves a los Haitani bastantes enojados. Mucho más a Ran, el cual se le va de inmediato a los golpes a Sansú. Te quedas sin moverte por el temor. Hasta que llega Mikey y Kakucho, los cuales separan a los hombres furiosos. Te dije que te alejaras de ella, maldito idiota. Ni siquiera la quieres. ¿Por qué debería hacerte caso? ¿Tú qué demonios vas a saber? Eres un idiota, ni siquiera la tratas bien. Los hombres están a punto de volver a golpearse. Rindo, por su parte, también está furioso, pero no tanto como su hermano. Cuando se llevan a Sansú, te dejan a sola con los gemelos. Eres una completa idiota. Te dice Ran enojado. Cálmate, Ran, no es culpa de ella. Contesta enojado o rindo. ¿Cómo me colmaré si ve lo que ese idiota hizo? Y ella no hacía nada para detenerlo. ¿Acaso te gusta ese idiota? Ran, te acorrala contra la pared y te toma con fuerza del mentón. No es así. Yo traté de defenderme, pero obviamente era más fuerte que yo. Eres una completa idiota. Ya deja de llamarme así. Deja de fingir que estás de acuerdo con esta relación. ¿De qué demonios estás hablando? Tú ni siquiera me soportas. Ni siquiera me tratas bien. Siempre estás viéndome como si yo fuera una basura. Me harté de tu actitud. ¿Y qué demonios harás si no tienes nada? ¿Tu madre te revendió? ¿Lo recuerdas? Tus lágrimas comienzan a salir. Cálmate ahora, Ran. ¡Cállate! Rindo se acerca a ti y te abraza. Terminas llorando aún más en su regazo. Mientras que Ran sale de la habitación. Headcanon de los hermanos Haitani parte 10 ya. No le hagas caso. Mira, mi hermano es algo peculiar. Siempre nos hemos compartido todo, pero en esta ocasión siento algo diferente en él. Ni siquiera me soporta. No es eso. Mira, creo que es la primera vez que mi hermano no quiere compartir algo conmigo. Lo he notado. ¿De qué estás hablando, Rindo? Creo que le gustas más de lo que admite, pero siente un debate por tener que compartirte conmigo. Te quedas pensando en lo que dice Rindo. No sabes qué pensar. Rindo es muy amable contigo y te sientes bien a su lado. Pero Ran no podía creer que todavía le gustabas. Han pasado semanas. Mikey regañó a los chicos por la pelea de ese día. De ahí Sansu casi ni te habla y mucho menos se acerca a ti. Ran también se mantenía más alejado de ti. Pasabas más tiempo con Rindo, el cual te complacía en cualquier cosa que fuera. Un día Rindo estaba en unos negocios. Solo estabas tú en la casa, junto con Ran, el cual estaba solo en la sala. Decidiste ir a sentarte con él. Él solo te miraba sin decir nada. ¿Cuál es tu problema, Ran? ¿Por qué me tratas así? El chico se queda en silencio y no dice nada. No tengo problemas contigo. No te hagas ideas. Te acercas más a él. ¿Por qué entonces es así? ¿Por qué me compraste si realmente no me querías? Sí te quería comprar. Te quería para nosotros, pero algo extraño pasa contigo. ¿De qué hablas? ¿Cómo extraño, Ran? Explícate. Por momentos no te quiero cerca de mi hermano. Me enoja cuando estás con él. Me siento mal por verte con él. ¿Sabes? A eso se le llaman celos. Sí, pero yo todo lo comparto con mi hermano. Y me siento mal por sentirme así. Te acercas a Ran. Entonces, si eso te hace sentir mal, ¿por qué no intentas arreglarlo? ¿Por qué no intentamos conocernos? ¿De qué estás hablando? ¿Por qué no intentamos conocernos los tres? Salir, hablar. Tal vez salir solos con cada uno. Yo los quiero a los dos. Pero es que... Es que no sé. Mira, yo los quiero a ambos. Y estoy agradecida dentro de todo lo malo que ustedes me hayan comprado. Acercas tu cara a la de Ran. Y sin contenerte más, lo besas. Él al principio estaba tenso. Pero después besa de forma más intensa. Te sube a horcajadas de él. Y continúa besándote hasta llegar a la habitación. Y por primera vez experimentas el amor. Headcanon de los hermanos Haitani. Por fin ya el final. Estabas en la cama con Ran. Acepta tu propuesta. Se van a conocer y tratar de poder controlar ese sentimiento de no querer compartirte con Rindo. Semanas después, tu relación con los Haitanis mejoró muchísimo. Ran ya te trataba muy bien. Ahora, ese sentimiento de no querer compartirte se esfumó. Ahora Ran era el más cariñoso de los dos. Siempre te quería estar pegado a ti. Mientras que Rindo te complacía en todo. Tiempo después vinieron los bebés. Los chicos estaban tan felices por tener unos gemelos como ellos. Y ahora solamente eres suya y ellos de ti. Te sentías como en un sueño. Nunca pensaste que ser comprada fuera lo mejor que te fuera pasado en la vida. Todos los chicos te protegían. Eras como la reina entre todos ellos. Aunque solamente eras de Ran y Rindo.